¡Wooow! Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada, así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto, seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse a un link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial, y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, aquí os traigo la localización de las dos nuevas figuras de acción que podéis obtener en Neo Muna, vendrían a ser las 7 y la 8, y quedará una novena para tenerlas todas, todas, que llegará la próxima semana seguramente. De fondo en pantalla estáis viendo el camino a la que se obtiene en el Emperador Tifón, la nave de Calus, y la segunda, lo más interesante, es que se trata de un minijuego. O sea, aparentemente tienes que interactuar con una de las máquinas recreativas del mismo refugio donde entregas estos coleccionables, y ahí hacer un minijuego, ¿vale? De completarlo rápido, tienes que ser bastante rápido para obtener la segunda figura, y es bastante divertido, deberían dejarlo permanentemente para jugar de vez en cuando, para probar puntería o cualquier arma, porque creo que está genial, la verdad, y solo se puede jugar una vez, en cuanto obtienes la figura ya desaparece, así que estaría genial que fuera permanente. Y seguro que la comunidad lo comenta por ahí, Bungie igual termina de pensarse eso, o quizás a la hora de hacer algo parecido en el futuro. En cualquier caso, de fondo estáis viendo la primera figura de esta semana, esta requiere un pequeño desafío de velocidad, pero no es nada complicado tan, solo tenéis que seguir un rastro de luces, y ya está, la verdad, es muy sencillo, así que os voy a dejar con el gameplay de fondo en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, para obtener la segunda tendréis que aterrizar en la zona normal de aterrizaje, aquí en Neomuna, e ir aquí al refugio donde se entregan las figuras. Ahora, hay una de estas máquinas con la que podéis interactuar y comenzar el minijuego, esta de aquí. Entonces, no es precisamente sencillo, pero de fondo en pantalla vais a ver cómo se completa. Esto es todo lo que tenéis que destruir, son esta especie de explosivos que van apareciendo en un orden, como veréis un poco más adelante aparecen varios de golpe. Luego, ese rombo que acabo de destruir, como habéis visto, amplía el tiempo, esos rombitos transparentes de ahí es el tiempo que me queda, y puede extenderse destruyendo esos rombos que aparecen en tres localizaciones distintas. Ahora, como veis, aparece el segundo, y el tercero está oculto detrás de esos misiles. Ahora, en brevas veréis que aparece. En fin, sí, veo bastante necesario mostrar esta guía al completo, es decir, el recorrido de estos disparos al completo, porque es bastante rápido que tienes que ser, y hay algunos de estos que están muy escondidos, por no decir que se buguean. O sea, hay algunos que de hecho puedes disparar y los tumbas sin querer, no sé si eso puede contar para mal, porque es que ya os digo que están bastante bien escondidos y no sabía si estaban escondidos o simplemente no contaba al haberse caído. Pero bueno, como veis, este arma, el explorador de dualidad, no va nada mal, ¿vale? Poneos un explorador de largas distancias, un francotirador también de secundaria. Claro que aquí no podéis recargar munición, así que tened un explorador más que nada. Y sed rápidos, sed precisos. Como veis, ahí ya estamos terminando. Parece que llega un momento en el que dejan de aparecer los rombos esos que te dan el tiempo, o quizás aparecen en otros lados, están más escondidos, pero como veis, si lo hacéis a esta velocidad, pues ya lo tenéis completado. Y ahí está, o sea, lamentablemente no se puede volver a usar esta máquina, no lo haría volver a hacerlo para probar otras armas o simplemente variar de vez en cuando, tener eso ahí, ¿no? Y estaría genial tener una habitación así con algún que otro minijuego, una sala de tiros donde poder probar armas, algo parecido a esto, de hecho, el depósito y tenerlo todo ahí junto, estaría bien. Pero bueno, ahí lo tenéis. Con esto, como os digo, llegamos al paso número 8 de 9, ¿vale? Es decir, nos faltará una figura más que seguramente llegue la próxima semana. Ya os mantendré informados, o sea, os actualizaré en cuanto esté disponible. Bueno, dicho eso, decidme qué os parece el minijuego este, y como os digo, os actualizaré pronto con la próxima localización. Bendiciones, buen día, mejor semana, de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro se va a saberlo, ves a verlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.